¡Gracias! Ya nos encontramos en San Gabriel y quiero decirte que esta temporada 2020 por las fiestas la estamos dando por inaugurada en este primer sábado del novenario en el cual promete grandes cosas este año 2020 en San Gabriel. Es lo que me gusta siempre de San Gabriel, siempre que vamos, siempre que voy, o sea que siempre que voy a ir a San Gabriel a abroguear, sé que siempre voy a encontrar una historia que contarte, que compartirte, comida, gastronomía, fiestas, algo, algo que siempre tiene que compartirlo en San Gabriel. Mauricio Galicia, hola, buenas noches para toda la gente de San Gabriel, Jalisco, de verdad un gusto estar nuevamente en estas hermosas tierras jaliscienses. Nosotros somos El Reencuentro, La Rondalla, Voces que Hicieron Historia. ¿Qué? ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Saludos a todos Con decirte Salucita Para todos los que no pudieron venir Por último Una pregunta que siempre me gusta hacer a las personas Aquí en Sacabriel Ya probaron los sopitos y las enchiladas Justo a eso vamos A eso vamos Tenemos mucha hambre Amarás a tu prójimo Y amarás a tu padre Y a tu madre Y así serán Largo tu vida Una guapita ahí No tiene No quiere En estos momentos ya venimos de la De la peregrinación con el peregrino Rumbo a la casa Donde mañana van a alojar el alba Nunca había hecho esto Vamos a ver que tal se pone Parecía No quiere ¡Gracias! 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 Ahorita nos encontramos aquí en la plaza en San Gabriel en el viernes de las fiestas Sobre todo recuerda que durante los próximos jueves tendremos videos de San Gabriel, de sus fiestas y a lo mejor un poco de historia no se que más nos pueda preparar el pueblo durante estos días no se si baile, música, fiesta, comida desveladas, albas ¡Observa este bello atardecer que tenemos! Y esto ha sido todo por este mini mini trailer, mini invitándote a que vengas y te animes te suscribas y estés al pendiente durante los próximos videos en los cuales son de mis videos favoritos que nunca fallan desde el primer video que hice de San Gabriel ¡Gracias!